Con mucho orgullo presentamos la edición del 13º foro de estudiantes y docentes de institutos de formación docente de la provincia de Misiones una actividad que tiene un impacto importantísimo para el desarrollo de todo el sistema formador docente misionero y que en esta oportunidad se va a desarrollar en la localidad de Iguazú el día 19 de octubre La señora tiene la temática de enseñar y aprender desde la diversidad va a estar a cargo de los talleres de educación primaria, la señora María Isabel Orsini a cargo de los talleres de nivel inicial va a estar la profesora Norma Elena Bregañolo y a cargo de los talleres de nivel medio va a estar la magistera Ivona Quino quien gentilmente se ofreció para acompañarnos en ese taller y en ese desarrollo Para una escuela cada vez más demandante y abordar esa cuestión desde el ámbito de los talleres con especialistas, con los propios y futuros trabajadores de la educación, alumnos que van a ser nuestros próximos colegas los docentes, esto genera una hermosa señal hacia la sociedad de que Misiones se ocupa de revisar permanentemente, de evaluar permanentemente su educación mejorar la calidad de la educación para mejorar la calidad de vida de los misioneros Para nosotros es una actividad fundamental y sobre todo destacamos que en la provincia de Misiones este foro se viene desarrollando de manera sostenida durante 13 años de modo tal que significa un espacio importantísimo que lo queremos potenciar y sobre todo este año ha tomado una envergadura internacional porque no solamente van a estar participando estudiantes y docentes de instituciones formadoras de la provincia de Misiones sino también han sido invitados colegas y estudiantes de nuestro querido país vecino y amigo Brasil de modo tal que esto va tomando esta mirada internacional y sobre todo a nosotros como región del MERCOSUR nos interesa mucho trabajar en esta mirada de identidad regional y en esta mirada de identidad regional ¡Gracias!